¿A quién quieres huir? ¿A quién vas a engañar? Si sabes que en vida ha sido una mentira Caminarte a la luz, de pequeña carola Porque al final verás el reino de los ciegos Estrellas en el imperio, brillo, tímicos, sorprendos De la que humilla fuego, tus ojos sobre ti Es como caminar sobre la realidad Como leina sobre todo Es como caminar sobre la realidad Sobre el miedo a descubrir la razón Ascimismo, un mundo nuevo Alicia en el espejo Paso un mundo nuevo Ahora camina hacia la luz, pequeña camina, porque al final verás el reino de los cielos y todos los deseos que guardabas el secreto levantarán el fuego y volverán a ti. ¿Cómo caminar sobre la pandemia? ¿Cómo alegrar sobre el dolor? ¿Cómo caminar sobre la pandemia? ¿Sobre llegar a su grande expansión? ¡Oh! 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 ¡ ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!